qué tal amigos de Gutech estamos hoy de nuevo con el Z Flip, vamos a enseñarle algunos truquitos interesantes de pronto los conocen, los han visto, de pronto les pueden servir para sacarle mejor partido a este Z Flip el primero es cómo tomarse una selfie con el teléfono cerrado pues tenemos aquí nuestra pantalla táctil simplemente le damos dos veces y también acá en nuestro botón sensible le damos dos veces y ya queda activa la cámara ustedes la ven entonces yo voy a tomarme la selfie con el botón de sonido simplemente es pichu y ahí ya tengo mi fotografía aquí la pueden ver queda bastante bien es bien interesante porque además queda en muy buena resolución además ustedes saben que como tiene doble lente si quieren tener una cámara con un gran angular simplemente pues le dan dos veces de nuevo la foto y aquí la tenemos una foto con gran angular bueno y también pues sirve como un trípode esa es la ventaja de un teléfono plegable aquí entonces en la cámara ustedes pueden activar esta forma para que les quede la cámara va a salir acá y van a tener ustedes esa forma de poder activar su cámara con la mano ustedes aquí que tenemos una vista previa simplemente pues dejamos nuestro teléfono en una en una superficie plana y en este caso pues voy a voy a tratar de hacerlo para que ustedes lo vean pongo mi mano y ahí ya empieza el temporizador y tomaría la foto y aquí podemos ver el resultado de esta forma pueden ponerlo sobre una banca sobre una mesa lo que quieran y simplemente con su mano toma la fotografía buena idea no bueno ustedes también pueden acceder a los mensajes sin tener que abrir el teléfono porque esta pantalla frontal también es touch screen entonces simplemente tocan dos veces ustedes ven que se activa y ahí pueden ver que están los mensajes tenemos solamente los mensajes de whatsapp tenemos también las notificaciones de youtube de instagram y sin necesidad de abrir el teléfono tienen esto y también pues su pantalla normal digamos que puede ser también una pantalla con doble toque ahí se activa y se prende la pantalla samson ha trabajado mucho para que estas opciones del plegable sean cada vez muy funcionales entonces en este caso si estamos viendo un vídeo de youtube al al plegar el teléfono podemos tener una cosa acá y podemos ver el vídeo acá lo podemos tener como un soporte y en la mesa no necesitamos ponerlo cerca de una pues en un trip o de una otra cosa simplemente con el teléfono puesto sobre una mesa y podemos verlo sin necesidad porque sabemos que todo esto siempre se nos escurre no todos hemos pasado por esa parte y ponemos un teléfono frente a algo y termina siempre caído estamos acostumbrados dentro del sistema samsung a esta barra lateral que es muy común en todos los galaxy y esto también ha sido integrado acá vamos a verlo acá tenemos nuestra barra lateral y donde podemos tener las diferentes aplicaciones y cualquiera de estas que pongamos pues también tenemos la pantalla dividida de tal manera que tenemos una aplicación arriba y una aplicación abajo esto pues nos permite tanto ver de esta manera o ver también en formato horizontal las aplicaciones que tengamos allí para configurar esta barra lateral simplemente ustedes van a esta rejilla y ahí pueden agregar las diferentes aplicaciones que deseen ahí tendrían diferentes aplicaciones pueden tenerlas de manera mucho más directa en esta barra lateral y muchas otras cosas también contactos y demás pero para este caso lo de la pantalla dividida es bueno ponerlas allí bueno pero ustedes dirán es un teléfono bastante grande la pantalla es bien ancha eso pues implica que es muy difícil manejarlo con una sola mano para eso pues podemos configurar este botón que es el botón de la huella y podemos configurarlo para que nos permita desplazar entonces ven ustedes acá yo puedo desplazar las diferentes notificaciones simplemente desplazando el dedo tendría acceso a las diferentes notificaciones que tiene el teléfono pero me preguntan bueno y cómo lo hago bueno váyanse aquí a ajustes a la parte o de funciones avanzadas se van a la parte de movimientos y gestos y allí le activan gestos para el sensor de huella gestos para el sensor de huella y allí pues ya pueden configurar para que esto sirva bueno piensen que es de que le pasó que le pasó pues bueno estoy haciendo captura de pantalla simplemente con una sola mano pasando así la mano tenemos nuestra captura de pantalla y es muy fácil en lugar de ir con los botones y demás es mucho más sencillo quieren escuchar música sin tener que abrir el teléfono ya les cuento cómo se hace aprovechando esta pantalla táctil que está acá simplemente desplazan y ustedes ven ahí pueden decirle play pueden adelantar siguiente track bueno es una buena forma de uno sin tener que abrir el teléfono manejar su música es sencillo pues no tiene todos los controles pero funciona bueno y un último truquito no solamente se pueden tomar fotos también se pueden grabar hacer de pronto un pequeño reel que están tan de modas simplemente pues se pone en la cámara como les dije para tomar la foto y igual con el control empezaría ya estamos grabando un vídeo para mostrar cómo se puede grabar directamente bueno y no olvidemos la carga inalámbrica que tiene este equipo espero que le hayan gustado estos truquitos si les gustó el vídeo un dedito arriba suscribas de nuestro canal de la campanita y nos vemos muy pronto en otro review aquí en su canal de la campanita y nos vemos en el vídeo y y y y y y y